La inalcanzable, la sunovisión Amigos y amigas, a partir de este momento Ustedes se quedan con el Alexis DJ Solo, pero sé que te boté De mi vida te boté, yeah Y te boté, te digo anda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ya no lo recicla Así que de mi vida me vete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un peel y deja uno ready pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todos los que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y hueveta Yeah Baby, yo te boté Y desde que te hice a botar la gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo se te fue rebello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Y a yo no creo que volviste de Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo A ti lo obligo, yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha, baby, como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Y con balas que tú no te salduras Te lo juro, por Dios, por Dios no se jura Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepan Por carajo te mandé De mi vida te saqué Te la pita, por Dios, por Dios, por Dios Y a ti en el aire Pa' que sepan Por carajo te ajusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Me pasare la vida entera Preguntando adónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacían me en el carro Me gritan pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacían me en el carro Me gritan pa' los oídos Cierra los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Invítame a película y viraste Ahora querrás saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes seguir Te puedes seguir La Inalcanzable Lo que voy a negar es que te sufrí la pa' hacer más Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te di banda y te solté Yo te solté, pa' el carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te sacé Yo te sacé, baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé y de mi vida te saqué, yo te saqué. Nio García, Ozuna, Ozuna, el nudo es todo claro, this is the remix, Flow la move, John Martino, DJ Nelson, era dime crónico y mágica, este es la verdadera huerto de la magia, Flow la move, el indica chorico en pli, pa' que sepa, verdad y huecuta de las voces, la inalcanzable, la sunovisión. ¡Gracias!